Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de DeltaConsenRankAuranioLink El día de hoy vamos a tirar una full rotación a nuevo banner a por las nuevas personajes Amane y Kazakiri Obviamente como lo decía en el video de información, espero por favor que si sale una panta de arcoiris Primero que todo sea jikage, por favor lo pido, la necesito, la deseo, la quiero muchísimo Así que no les hago perder más tiempo, vamos a pasar directamente al apartado de Summon Aquí tendríamos el banner, obviamente se me olvidó comentarlo en el video de información Pero funciona como un banner festival común y corriente por cada tres multivocaciones Nos van a regalar una cuarta totalmente gratuita, así que ahora sí, vamos a comenzar por favor Dios del gacha, bendice estas piedritas, bendice estas multis Por favor lo pido, vamos allá, primera multi y a ver que sale, por favor, si es posible De verdad, jikage, de verdad, jikage sería espectacular Vale, primera multi, no tenemos nada garantizado por el momento, vamos a ver si es posible Y puede salir algo bonito, no aparece la estela esta Los, los, ay, es que es una mierda, es que de verdad, ni máscara cambiada, ni luna arcoiris, ni los marquitos estos raros Que por cierto, estoy averiguando el nombre, y creo que se llaman Tori, Tori, algo así muy raro, no me acuerdo ahora mismo muy bien Pero es algo así, ¿vale? Ya me lo iré aprendiendo, porque dije, joder, es que siempre digo marquitos, puerticas, cositos Y la verdad es que me interesa saber cómo se llaman, pero bueno, esta multi no tiene muy buena pinta Voy la pasando rápidamente ¿Podría darle skip? Sí, pero de pronto, de pronto, que por ahí alguna luna arcoiris se ilumine o algo por el estilo, no sé yo Espero, por favor, lo pido, pues nos tragamos una mierda, ¿vale? Esta sería la última, creo, o bueno, no, ahora sí tendríamos la última Bueno, vamos bien, Hikage, bonita, hermosa, espectacular, vamos, dame algo Yomi Ojo, cuidado, pero está Yomi Ojo, cuidado, que está Yomi, creo que no la tengo Ah, no, sí, 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 sí Esta es Dupe Esta es Dupe la que yo tengo con Limit Break Ah, pues no No, 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 pero la otra también es estilo Flash Vale, entonces esta es la Shinovi Tension Claro, porque yo tengo una Festival estilo Flash, que pensé que era esta Por el fondo, que es muy parecido Y esta debe ser la Shinovi Tension A ver, no está mal No está mal, porque por lo menos no es una mierda de carta Creo yo que es la Shinovi Tension en caso tal de que está bastante bien Está bastante, bastante bien Primera multi, no tan mal, dado caso de que sea alguna Festival Shinovi Tension Segunda multi, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Dame una pantalla arcoiris, dame una pantalla arcoiris, hijo de puta No puede ser posible No puede ser posible, de verdad No puede ser posible Algo, en la estrella fugaz esta Esto no está de oro El templo no es arcoiris, la luna Bueno, máscara cambiada Aparte del último, máscara cambiada A ver, por lo menos ya en teoría son dos SSRs Pero no me lo creo Por favor, por favor Tiene que salirme algo, por favor Lo pido, no puede ser posible que cada vez que haya una Hikage en algún banner Me vaya a comer harto Por favor, lo pido O sea, no puede ser posible Y mira, me hace una sonrisita Como mira, te vas a comer una, hijo mío Por favor, por favor, por favor, por favor Oh, pues esta no es la máscara cambiada Kumi Misato Misato, si no estoy mal Uy, es que ya no me acuerdo Si Kumi es la chica zorro Y esta es la amiga Misato Uy, espero no cagarla Muy bonita No sé si es Shinovita en Shino la festival Oh, Leo, 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 Leo No está mal A ver, las personajes que están saliendo No están nada mal Suelen salir puras tarjetas SSR De traje de baño De estas creo que prácticamente nunca no usa Así que bastante bien Están saliendo muy buenas tarjetas Pero ninguna Hikage Por favor, por favor Si hay alguna posibilidad De que la última De verdad, hija mía Es que esto ya es reírseme en la cara, ¿eh? Juego Juego desgraciado A ver, esta también me sirve Porque obviamente la tengo por colección Y los dupes Hijo de ¡Ah! No me lo creo No me lo creo Tiene que ser una broma Por favor, pido que sea una señal Del destino De que sea aquí ¡Ah! Joder Es que mira Siempre salen de estas Siempre salen de estas Entonces, que ya salió Misato y Leo Está bastante bien No sé cuál de las dos ya tengo O si Mira, es que no tengo ninguna Uf, esta no me acuerdo Estilo Flash Es que yo os digo El tema de aprenderse ¿Cuál es la Shinovita en Shining? ¿Cuál es la... Una festival o algo así? No recuerdo yo muy bien Creo que esta es la primera La festival La que la evolución está en traje de baño Creo Si no estoy mal ¡Oh! Mira Categoría de New Wave Ataque más 50% Como habilidad de líder Pues está bastante bien Porque realmente no tenía líder De esta categoría Me ha venido genial Genial Me gusta, me gusta, me gusta Leo Es estilo Yang Es estilo Yang Salud y ataque Más 20% Creo yo que esta Por favor Por favor, por favor, por favor Que hayan dos pantallas Arcoiris Bueno, dos pantallas Que soy idiota ya Que hayan dos capas Arcoiris Necesitamos juego A Amane Y a Hikage Hikage Amane Vamos para allá Dame dos, dame dos Joder, no me das ni una O sea, atrás del hecho Me dejas en incógnita Total Para saber exactamente ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Por favor, por favor Que sea más de una Por favor, que sea más de una Por favor, que sea más de una Solo pido que sea más de una Por favor, lo pido Que sea más de una Que sea esta Por favor No, Basho No No Esta es la promocionada No, 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 no En teoría esta es la de la pantalla Arcoiris No me jodas Basho No, Basho Tengo muchas Creo que tengo como tres Basho O cuatro Ya no lo sé No la tengo O sea, aparte Por colección me viene bien Me están saliendo puros personajes De New Wave Por favor, dime que hay otra Por favor, dime que hay otra Por favor, dime que hay otra Solo quería Hikage Solo quería Hikage Juego, no puedes ser tan cerdo De verdad Cada vez que hay una Hermosísima Hikage en un banner Eres una rata Eres una rata Juego Dime que hay otra Por favor Por favor, dime que hay otra Por favor Dime que hay otra No Por favor Que la última Sea la buena Que la última sea la buena Que la última sea la buena Ah, ya la tengo 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 Creo, creo que ya la tengo Y ni siquiera la he subido Me cago, de verdad A ver Buenas tarjetas Realmente Una Yomi que no tenía Que debe ser Sinovitensin o algo así Una Leo que no tenía Una Misato que no tenía Y una Basho que no tenía Pero no me lo creo No me lo creo No me lo creo Estabas a un lado Un lado Si la ruleta llega a caer Un poquito más a la izquierda Le cae a Hikage Me cago en todo Por favor Necesito otra Otra pantalla de arco iris Por favor Sé que pido demasiado Sé que pido demasiado Juego Pero por favor Dame otra pantalla de arco iris Dame otra pantalla de arco iris Por favor Te lo pido Dame otra Dame otra Dame otra Dame otra No me lo creo No me lo creo La estrella O algo Bueno esto es tan oro Pero tampoco significa nada Luna arco iris Venga Por favor Por favor Por favor En teoría Uy es que no lo sé Es que no lo sé En teoría Puede seguir saliendo Hikage No sé si Amane y Kazakiri Pero en teoría Hikage sí En teoría Hikage sí Por favor No puede ser tan complicado Tío de verdad Es que no puede ser tan complicado Vasos tengo demasiadas ya Por favor Hikage 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 Leo no Leo no No por favor Pero Pero que haces saliendo tú Si tú no estás ni siquiera Promocionada De verdad No deberías ni siquiera Tener rate up Me cago en todo No fuimos a la mierda Ay de verdad La última No creo que sea algo Algo muy bueno La verdad No creo que sea algo muy bueno A ver qué es Esta es la última Leo Creo que también es Leo Bueno esta creo que sí No la tengo La que tengo es Soji De esta misma celebración O sea que ya tendría las dos Solo 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 Mira De verdad Mira ni siquiera te pedí a las nuevas Juego Ni siquiera te pedí a las nuevas Porque Hikage Ah bueno que ya tengo todas Maravilloso esto De verdad Hikage sobrepasa todo Pero que haya salido Basho Basho Es que Sale Homura Digo A ver Es un dupe Bueno no está nada Nada mal Es más fuerte Hikage Espectacular Una diosa Amani Kajakiri Bueno son las nuevas Ya os digo Son las nuevas Y tienen que estar bastante bien Pero que me des a Basho De verdad De verdad No digo que sea mala Porque no es nada mala La verdad Pero Pero estoy muy decepcionado La verdad Para una Para una Pantalla arcoiris Que me das Para una Es que ya tengo trabajo ahí Que ni siquiera he subido Esta debe ser la Shinovita Y ni siquiera la he podido subir Porque es que No me queda tiempo Para farmearle los materiales Para poderla subir Bueno 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 O sea voy a tener que hacerme Bueno bueno Un equipo Estilo que De las malas Es que estoy en la mala Para el evento de invasión Miyabi LR Homura Y no mucho más Porque la otra Miyabi No entra Porque ya está la LR Esta Hikage Es que nunca la he usado Golpea a dos enemigos Golpea a tres enemigos Aumenta el ataque En un 50% Durante tres turnos Para todos los aliados Bueno no está nada mal De verdad La pasiva Creo que es que Se aumenta su propio ataque En un 50% Cuando Cuando golpea En enemigos Estilo Ken Pero es que No tengo muy buen equipo Es que esto es todo Lo Estilo Ken que tengo Lo otro era La categoría Bueno si El grupo Pero claro La del grupo Del grupo Solo tengo a Hyori Es estilo Jang Habría el líder Ataque más 60% Para estilo Jang Y para el bando De las malas Ataque más 60% Sería llevarme la de líder Me pongo a Miyabi Me pongo a Homura Y no sé qué más Y no sé qué más Porque claro Si me dijeras Que es solo bando De las malas Digo vale Puedo hacer algo ¿Sabes? Puedo hacer algo Pero siendo estilo Ken Obligatoriamente Por lo que yo tengo entendido Es que es una mierda Es que es una mierda Porque claro Si no me llevo a la LR A Homura LR Es una bestia parda También No sé qué hacer Creo que es el primer El primer evento De invasión Que realmente Es que no sé Ni qué equipo armarme A ver Me puedo hacer Cualquier otro ¿No? Y no utilizar los boosteos Pero no llegaré A hacer mucho daño La verdad De verdad Mira voy a tirar singles Es que es lo último Que me queda Es lo último Que me queda Lo bueno es que Llevo ya desde Hikage LR Que no juego Ni un evento De despertar Ni la historia Ni algunos Limit breaks Por lo cual Me he guardado Todas esas piedras Ahí Para cuando las necesite Sacar Pero Pero de verdad Últimas tres singles Y no tiro más No tiro más Por favor Mira solo te pido A Hikage Solo te pido A Hikage No puede ser tan difícil Dame una pantalla El arco iris Aquí es más difícil Así que bueno No le vamos a insultar Tampoco Aquí en las multis Es más fácil Así que en teoría Esto es un skip Lo dejamos por ahí Siguiente single Por favor Por favor Por favor Es que Es que no me lo creo Tengo muy mala suerte Con Hikage Muy Pero muy mala suerte Con Hikage Segunda single Aún puede ser Aún puede ser Si sale una capa dorada Y le sale una estrella fugaz Por detrás Bueno no Si le sale estrella fugaz En teoría es de las nuevas Y yo no quiero a las nuevas Quiero Hikage Aún puede ser Algo Luna arco iris Algo No sé Templo arco iris Nada Pues pasamos Pasamos totalmente Última single Última single Y no tiro más Es que no tiro más De verdad Hikage Hikage Mía Es que cada vez que sales Me dejas en la mala Me cago en todo Tengo una maldición Con esta señora De verdad Dime que por lo menos Es un SSR Por lo menos Por lo menos Por lo menos No es nada Me cago en todo Lo dejo aquí Lo dejo aquí A ver No me voy tan mal Porque a ver Hay que ser sinceros Sacamos Cuatro nuevas tarjetas Sacamos varios dupes De Leo Que bueno Realmente Creo que nunca Utilizaba ninguna Leo La verdad Así que bueno Si le doy algún dupecito O algo Puede ser bastante mejor Pero Pero claro Te jode Te jode cuando no te sale Lo que quieres ¿Sabes? Porque es que ya no te digo Es que voy a por lo top Voy a por lo nuevo Voy a por lo fuerte Porque me la pela totalmente Quiero mi Hikage Juego Solo te pido Una Hikage Una 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 O sea Si hubiera una posibilidad De cambio Te regalo Cualquiera de mis LR Es por una Hikage Por una Festival Utilizable Dentro del equipo Del escuadrón Carmen Sigue Homura Solo una Una Que me encantaría Y no tengo ni una Juego de verdad Es que eres un desgraciado Mira es que Siempre uso esta Siempre uso el estilo Flash Porque ya tienes En Run Awakend Pero Pero es que no es muy buena O sea hay que admitir las cosas Tampoco es muy buena Ya tiene muchos años Dejo el video por acá Ya miraré Como me creó el equipo Del evento de invasión Porque es que No me cabe en la cabeza Como creármelo La verdad O sea me tiene Super pensativo esto Porque aquí Dan muy buenas recompensas Y la verdad Es que me vienen Bastante bien Pero claro No te jodes Si no tienes Un muy buen equipo Realmente Para hacer mucho daño Es complicado Es bastante complicado Porque claro Dijimos esta Como líder Luego Miyabi Luego Homura Y que más me pongo Estilo Ken De las malas Es que ahí está Es que ahí está Lo complicado Si no tengo más Si no tengo más Obviamente Basho Tiene que ir O sea A Basho Voy a subir ¿Dónde está Basho? Bueno mira Hasta de pronto esta Para incrementarme el ataque ¿Sabes? Que igualmente En un evento de invasión Daño no me van a hacer Entonces Que no aguante mucho No tenga muy buena defensa Tampoco me influye Y Basho Yo creería Que el equipo Debe ser así ¿Dónde estás Higa mía? ¿Dónde estás? Esta la nueva Obviamente Que es la potente Pues yo creo Que el equipo Se quedaría así Obviamente Hyori Va de líder Para que pueda pegar más Ya que Tiene lo de ataque y defensa Más 300% Pero Lo probaré Yo creo que así No lo podría cambiar Mucho más La verdad Esta Jumura Que era lo que hacía Lo mismo Aumenta el ataque En un 50% Durante tres turnos Para todos los aliados Es lo mismo que Hikage Es lo mismo que Hikage Porque podría realmente Podría Realmente Esto Para aumentar los combos Y hacer más daño Con lo poco que puedo hacer Obviamente Eso O ponerme a alguien Que disminuya la defensa Ah bueno Que esta también Aumenta ataque Bueno Todo el equipo Aumenta ataque Para todas Creo que no No es acumulable Por lo cual Solo se aumenta Un 50% Para todas Porque no creo Que si Jumura La hace Y luego la hace Basho Se ataque más 100% Vamos Quiero creer que no De pronto se aumentan Los turnos Puede ser que sí Los turnos sí se aumentan Pero no mucho más Y mi llave Bueno Mi llave está ahí Mi llave está ahí Tampoco es que Yo creo que vaya a hacer Mucho daño Porque igualmente No le tengo orbes Porque todavía Los estoy comprando Y últimamente No salen las medallas Pues yo creo que se queda así Por el momento Por el momento Porque reducción de defensa Bueno me podría poner Alguno como por probar Yo iré probando Seguramente el espacio De Naraku Puede ir cambiando Y iré mirando Pues Quien es el que me ayuda A hacer mucho más daño Yo creería que ella Por el tema de los combos Pero nada Dejo el video por acá Espero que se le haya gustado Si alguien va a sumonear De verdad que Bueno Le deseo muchísima Muchísima suerte Y obviamente A las personitas Que ya han tirado Y les ha tocado Alguna de las nuevas personajes Alguna de las promocionadas Lo felicito Disfrutarlas un montonazo Obviamente Obviamente Yo voy a intentar Disfrutar lo que más pueda De esta base Ya que me haya salido Y pues me va a servir Un poquito para el evento De invasión Pues obviamente Hay que aprovecharla La cuestión Pues ahora tengo Muchas más personajes Por subir Porque claro No me esperabas a Leo Es a Misato Misato se llama No es que me suena raro Decirlo la verdad Y es a Yomi Entonces ya intentaré Subirlas para Para probarlas obviamente Así que nada Dejo el video por acá Un saludo para todos Y nos vemos hasta la próxima Adiós